Rick nos revela que durante una borrachera él le instaló un protocolo cochinilla a Jerry, que se activa cuando tiene emociones fuertes, y eso no fue lo único que hizo. Rick dice que solo el mismo Jerry podía revertir esto o de lo contrario se volvería un twerk. Las best discuten hasta que deciden borrarse la memoria para arreglar todo, Jerry regresa a la normalidad. Y les dice que no era cierto cuando dijo que se mataría si Beth lo dejara, en realidad él empacaría sus cosas. Se iría y buscaría un trabajo, y eso es lo que iba a hacer. Jerry comienza a empacar sus cosas y les revela que si se lo hubieran dicho desde un principio les hubiera dejado. La situación se calienta de ambas formas, provocando que hicieran ruidos fuertes traumando a Morty y Sommer. Al día siguiente la familia despide a la Beth espacial, mientras Rick guarda el vino y destruye el control. En la escena post-créditos Jerry visita la guardería de Jerry's, pero no en eso se encuentra con otro Jerry. Ambos se besan y luego se dan la mano y se van.